Canal Cero TV Y hoy presentamos al Nordeste una gran banda llamada FU Que los saluda aquí desde la pantalla de Canal Cero Esperamos pronto tenerlos por aquí por Corrientes o Chaco Corrientes Chaco Corrientes Chaco Corrientes Ganá Cero Pepe Fugu Pepe Ganó Pepe Un saludo grande para Pepe Nosotros somos Fugu Los cinco miembros acá estamos juntos para saludar a toda la gente Del metal progresivo Marcelo Malmiarca Santiago Burgi Alejandro López Ariel Bellicio Y JM